Lamentablemente no hubo acuerdo, no ofrecieron absolutamente nada nuevo, con lo cual las medidas de fuerza, tal cual lo habíamos dicho así, continúan. Evidentemente el gobernador no tomó nota de lo que fue La Plata ayer. 50.000 docentes en la calle diciéndole que queremos que arregle los problemas de la educación. Y bueno, no sé, no tiene voluntad política, pero nosotros sí tenemos la voluntad y la fuerza de toda la docencia unida dentro del Frente Gremial Docente Bonaerense para seguir adelante con esta lucha. Nosotros no vamos a ir a trabajar hasta que no haga una propuesta seria y que los sindicatos podamos poner a consideración de nuestras bases. Nosotros estamos mandatados, los sindicatos del Frente Gremial, desde nuestros órganos consultivos, que le hace asamblea, plenarios delegados, plenarios secretarios generales, nuestro Consejo Ejecutivo tiene el mandato de continuar con las medidas si no hay una oferta digna de ser puesta a consideración de los docentes. Y que mientras eso no suceda, lamentablemente vamos a seguir en la calle, vamos a seguir de paro, lamentando profundamente lo que nos está pasando y lo que les está pasando a nuestros chicos. Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día, nuestro lugar natural es la escuela, con los chicos trabajando, con los chicos estudiando y aprendiendo. Lamentablemente no hay voluntad política por parte del gobierno provincial. Y a esto sumale que la semana que viene, el miércoles, hacemos una movilización en Capital Federal al Ministerio de Educación de la Nación, porque también la paritaria nacional quedó ahí, muerta. No hay nada por decreto, pero tampoco volvieron a convocar. Y tenemos 10 provincias en conflicto. No es cualquier cosa, no es solamente la provincia de Buenos Aires, que es lo que suena fuerte porque es la provincia, con mayor cantidad de docentes y mayor cantidad de alumnos. Hay 10 provincias en la Argentina con problemas. Misiones es una de ellas que está de paro también desde el 5, con un agravante. A los compañeros de Misiones les pegaron, los desalojaron de las rutas, de los cortes que estaban haciendo y les pegaron. Hasta eso. Entonces, se escucha solamente lo de la provincia de Buenos Aires, pero hay mucho más, por eso también el miércoles vamos a movilizar a Capital Federal, vamos a ir al Ministerio de Educación de la Nación a pedirles que reabran la paritaria que queremos seguir discutiendo. Y la verdad que a los compañeros de privado les tenemos que decir que no tengan miedo, que no tengan miedo. Las escuelas están subvencionadas por el Estado, es el Estado provincial el que está pagando. Que no tengan miedo a la medida de fuerza, que no se dejen amedrentar por las amenazas de despido. Porque un solo compañero de escuela privada que despida, vamos a estar todos juntos peleando para su reincorporación.